Soy frito pero soy sincero, por ti no es algo del juego Pero si pagas la cuenta es lo primero, todo gira en torno al dinero No quiero salir del juego, ni del barrio vengo de cero Y de la calle soy prisionero Soy frito pero soy sincero, por ti no es algo del juego Pero si pagas la cuenta es lo primero, todo gira en torno al dinero No quiero salir del juego, ni del barrio vengo de cero Y de la calle soy prisionero Siente pelo, choblo, ando metiendo en la mano en los rollos Podemos perder o podemos ganar, pero atrás no me voy a quedar Soy un loco, en la vida siempre he sido un loco Pero tengo color barco pa' donde va, cumplirlo con día promete a mamá De ser cantante y no ser delincuente Ahora no soy frecuente, ahora ando humildemente Porque tengo un toque, Dios lo regaló, el ángel de la guarda me acompañó Escribiendo un par de temas para que fuerte me mantuviera Soy frito pero soy sincero, por ti no es algo del juego Pero si pagas la cuenta es lo primero, todo gira en torno al dinero Me quiero salir del juego, ni del barrio vengo de cero Y de la calle soy prisionero Ángel de mi guarda, dulce compañía No me despares ni de noche ni de día Porque ando a la mía en la noche fría A veces la mente se me desvía Pero al diablo no calé conmigo mía Recuerdo los consejos que un viejo me decía Que la suerte ya llegaría Que ya no tocaría Y que me piden de la policía Si la junta no lo va a ganar El sistema no lo va a atrapar De lo malo vamos a zafar Solo cuido mi libertad Y yo voy, voy, voy En busca de los míos voy, voy, voy Aunque la vida me trate mal Por mi familia trate choquelar Si no suma que no rete En la calle ando pendiente Ando buscando al golpe de suerte Ando haciendo música No ando urgente Porque el que se duerme Se lo lleva a la corriente Oh, no, 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 no Soy frito pero soy sincero Por ti me salgo del juego Pago en la cuenta en lo primero Todo gira en torno al dinero Me quiero salir del juego Y del barrio vengo de cero Y de la calle soy prisionero Soy fuerte pero soy sincero Por ti me salgo del juego Pero pagar la cuenta en lo primero Todo gira en torno al dinero Me quiero salir del juego Y del barrio vengo de cero Y de la calle soy prisionero Oh, 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 oh Gracias por ver el video.